Solo fue una noche, no entiendo tu reproche Solo fue una salida, ahí tú sabías lo que venías Y mientras me bailabas, más rica te ponías Al oído tú me hablabas, muchas cosas me decías Y muévete así, 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 muévete de lado Muévete más duro, duro, duro Estoy en tu chasma, wow, wow, wow Y muévete así, así, así Muévete de lado, wow, wow, wow Muévete más duro, duro, duro Estoy en tu chasma, wow, wow, wow Una noche de locura fue como una brujería Bailabas como diosa, tu cuerpo me atraía Tú me coquetabas mientras más yo te apretaba Cuando iba pa'lante la mente se me enfermaba Era inevitable, tenía que estar contigo Y fuimos a parar a la casa de mi amigo Bajo el efecto del alcohol, en mi cama amanecimos Y la pasamos cool, que fue lo que no hicimos Tú sabías que esto no iba a florecer Pero seguiste el juego hasta el amanecer Y muévete así, así, así Muévete de lado, wow, wow, wow Muévete más duro, duro, duro Estoy en tu chasma, wow, wow, wow Y muévete así, así, así Muévete de lado, wow, wow, wow Muévete más duro, duro, duro Estoy en tu chasma, wow, 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 wow Dos chotes de tequila, tú en primera fila Y sonando Cristina de Jekila Nos vimos en la fila, yo te note tranquila Y ahora sola me desfila y la nota se vacila Y tú sigues con querer, una relación de tiempo Eres bella mujer, pero yo soy un pasatiempo Oye baby, lo lamento Sigue tu camino, pero sin remordimiento Tú sabías que esto no iba a florecer Pero seguiste el juego hasta el amanecer Solo fue una noche No entiendo tu reproche Solo fue una salida Ay, tú sabías lo que venía Y mientras me bailabas Más rica te ponías Al oído tú me hablabas Muchas cosas me decías Y muévete así, así, así Muévete de lado, wow, wow, wow Muévete más duro, duro, duro Estoy en tu chasma, wow, 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 wow Y muévete así, así, así Muévete de lado, wow, wow, wow Muévete más duro, duro, duro Estoy en tu chasma, wow, 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 wow Y muévete más duro, 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 duro ¡Gracias!